¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Qué da! ¡Feliz Navidad! Mira, ahorita nos toca anunciar el programa ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya estamos listos para la Navidad! ¡Ya estamos listos para la Navidad! ¡Dos días! ¡Dos días para la Navidad! Nos esperamos en conversaciones que transforman con... ¡Nina! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este jueves a las 8 de la noche por www.obmradio.com y novexradio.com ¡Conéctate! ¡Mira! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Uuuh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Huuuck! Gracias.